Yo diría que, observo, que esta división no fue mala. Había dos partidos, dos concesiones, dos liderazgos. No hay ningún documento, siempre la independencia. Porque Juan Bosch siempre fue un hombre que pensó en la independencia de los pueblos, en lo popular, en lo que pensaba la voluntad social. Aún no se ha dimensionado la figura de José Francisco Peña Gómez como líder político que ha sido determinante en la consolidación del proceso democrático de la República Dominicana. Peña Gómez, joven, proveniente de San Cristóbal, se integra al PRD. Tan pronto llega el Partido Revolucionario Dominicano en julio de 1961 y se convierte muy rápidamente en el líder de ese partido, pese a que el profesor Juan Bosch era el presidente de esa organización, pero se tuvo que ir del país. Luego vinieron divisiones, la fragmentación. Esa ruptura entre José Francisco Peña Gómez y Juan Bosch fue un hecho importantísimo en el proceso democrático. Es probable que la figura de Joaquín Balaguer haya sido influyente incluso en esa división, porque el tema era cómo salir del gobierno de Joaquín Balaguer de 1966 en adelante. No había manera. Peña Gómez decía que era con aliados internacionales y participando en procesos electorales. Juan Bosch decía que era con la liberación nacional, que no estaba claramente definida. ¿Una guerra patria? ¿La extensión de la guerra de abril de 1965? Una de las personas que más conoció a José Francisco Peña Gómez es la doctora Milagros Ortiz Bosch. Recorrió el mundo con José Francisco Peña Gómez, no solamente con el programa de televisión Los Dirigentes, sino también como una aliada política importante siempre a su lado. Y la tenemos con nosotros y le agradecemos que haya aceptado esta conversación, porque estamos tratando de identificar aspectos notables de la figura de José Francisco Peña Gómez. Esa división del Partido Revolucionario Dominicano, doctora, para usted debió haber sido un momento muy difícil, porque gobierno de Juan Bosch, usted estuvo cerca del profesor Juan Bosch, guerra de abril de 1965, usted estuvo cerca del profesor Juan Bosch, y posteriormente vienen todos estos momentos difíciles de la división del Partido Revolucionario Dominicano, lo que Bosch pedía, que se sacara la, que se quitara las garrapatas del buey, y había gente identificada, hemos hablado con Rafael Gamundi Cordero sobre esos temas, incluyendo al propio Rafa. Rafa fue el primero. Exactamente. Me gustaría conocer aspectos importantes que usted haya considerado que finalmente motivaron una división entre Peña Gómez y Juan Bosch, dos figuras estelares del proceso democrático. Fausto, yo te agradezco el tema, la invitación, y hablar de estas cosas hoy en día desde mi madurez, muy maduro desde luego, un tema que es importante irlo desmenuzando con delicadeza, porque las figuras que el pueblo ha ido construyendo tienen procesos de resguardo, de cuidado, hasta que entremos en otras épocas superiores a las que queremos superar. Mira, yo diría que observo que esta división no fue mala, había dos partidos, dos concesiones, dos liderazgos conviviendo juntos. Bosch se fue del país y dejó al PRD en manos de Peña Gómez. Y Peña Gómez construyó un partido. Fíjate que, pero cuando Bosch regresa, regresa con una visión, regresa al PRD, en la que ya Peña Gómez ha hecho etapas de consolidación como una fuerza popular de masas. Y Juan Bosch iba haciendo un proceso de buscar un partido de cuadros. El contexto histórico es muy importante. El partido de cuadros era un concepto marxista y un poco de una socialdemocracia, buscando el partido de cuadros con una visión democrática. Y desde el punto de vista de la teoría, lo que se estaba haciendo en el país de Lenin, se venía haciendo hace muchos años, era el concepto de cuadros. Porque la lucha de clases, que era el esquema fundamental de los bolcheviques, tenía que ver mucho con luchas de clases. Necesitaban casi líderes, que siendo líderes políticos, fueran cuadros para esa lucha. Yo pienso que ya cuando Bosch viene, yo creo que Juan Bosch hay dos visiones que tenemos que pensar. Era Juan Bosch un marxista cuando hablaba de Tutompote, hijos de Machepa. Yo creo que era un hombre que la literatura, su quehacer literario, su faceta de intelectual, lo llevó a encontrar en el corazón del pueblo, las contradicciones sociales que se dan en toda democracia, en crecimiento. Él identificó un lenguaje, una manera de comunicarse con la población. No era una ideología. Pero no era marxista. No era ideológica. No era. Hay gente que se confunde con ese tema. Pero cuando Bosch se va, después de abril, se van las antípodas y hace de su mirada hacia las antípodas una versión diferente a la que tenía desde la democracia. Ahí estudia Carlos Marx. Creo que lo va descubriendo. Lo va descubriendo. Lo va descubriendo. Porque ya más con la dialéctica hubiera hecho aportes de adaptación diferente, que es un error de los que tardíamente descubrimos al marxista. Pero la revolución cubana influyó en el profesor Juan Bosch en algún momento, el que era tan cercano a ese proceso. Eso también tiene dos tiempos. Juan Bosch no se queda en Cuba. Juan Bosch se va a Venezuela. Juan Bosch se va a Costa Rica. Juan Bosch comienza a fusionar, a acercarse mucho más a lo que era el pensamiento de la torre. Yo creo. Es decir, eso es más socialdemócrata que marxista. Pero él no se queda en Cuba. Y en esa época no hay ningún documento, siempre la independencia. Porque Juan Bosch siempre fue un hombre que pensó en la independencia de los pueblos, en lo popular, en lo que pensaba la voluntad social. Pero realmente yo he encontrado un documento de esa época en que justifique el que estaba o no vinculado a Fidel Castro, que era un asombro para todo el mundo lo que pasaba. Entonces, yo creo que en todas las cosas hay que ver los matices. Yo pienso que cuando Juan Bosch llega al país de una democrática, aquellas frases que él sembraba cada día, el que adelanta y no se cae, el que tropieza y no se cae, adelanta el paso, nunca es más negra la noche que cuando va a amanecer. ¿Y qué sembró él aquí en el país? La democracia. La importancia de vencer la dictadura. Entonces, ese Juan Bosch, de alguna manera, debió tener cierta admiración por la democracia norteamericana. Y yo pienso, siempre he pensado, porque no hay ningún indicio de contaminación. Fue tan injusta la acusación de marxista, que yo pienso que la ocupación americana estaba presente al lado de él cuando escuchó el discurso de Johnson en Puerto Rico. Estaba su señora Doña Carmen. Doña Carmen en Puerto Rico. Un periodista cuyo nombre te va a asombrar. Taksul. Taksul, claro. Un hombre que se portó muy bien con este país. Y que escribió uno de los libros. Estaba yo, y estaba yo. Sobre la revolución de abril, el diario de la revolución de abril. Yo pienso que don Juan se sintió muy herido por la ocupación militar norteamericana. Ya. Y actuó como ser humano. Él fue incapaz de actuar como un político que, de los tradicionales, me callo esto, saco ventaja y actúo. Pero esa intervención militar de los Estados Unidos y el golpe de Estado, que de alguna manera los sectores de derecha que la auspiciaron se sintieron respaldados por Estados Unidos. Pero el golpe de Estado. ¿Eso lo acercó a él al marxismo? No. Yo pienso que el golpe de Estado hizo un hombre coherente. Que se va, todavía con su idea, que se va a Puerto Rico. Que de gol lo manda a buscar a Guadalupe para mandarle a un barco francés llegar a Puerto Rico. Y lo que hace Juan Bosch es decirle al pueblo dominicano, yo vuelvo, yo vuelvo cuando el pueblo dominicano decida que yo voy a volver. Hace una reafirmación de democracia. Por eso yo pienso que en la estructura humana de Juan Bosch, la ocupación militar norteamericana, jugó un papel increíble. Pero paralelamente, doctora, José Francisco Peña Gómez hacía su propio proceso. Pero desde luego. Peña Gómez estaba aliado con otros revolucionarios como Maximiliano Gómez y el Moreno, que habían establecido en el MPD una táctica, que ellos llamaron Hilda Gótrot, de salir de Balaguer a través de un proceso democrático. Era la coincidencia entre Peña Gómez y el Moreno. Y todos los demás grupos que también apostaban por ello. Pero yo te quiero decir que ahí hubo una combinación de factores. Porque en esa época hubo un acercamiento muy directo de lo que era el PSP que venían haciendo, era el PSP que se convertía en el PSD. Y yo creo que hay figuras como Narciso Isaac Conde, que deberá tener aportes a esa relación enriquecedora. Que conocíamos los más cercanos a vos de ese momento. Él tiene un libro que no es exactamente de memoria, porque él dice que las memorias acercan a la gente a la muerte. Pero que él cuenta ese encuentro envenidor que él tuvo y esa conversación en una playa con Francis Camaño. Pero no solamente era Narciso, también era Carlos Dores, también era José Cuello, también era alguna gente que movía en Europa, en esa área. Recuerda que el PSD hizo cosas muy hermosas antes o después, que fue algo que algún día habrá que reconocerle al PSD. Aquella formación y becas en el mundo socialista de muchachos que todavía hoy son adultos como nosotros, quizás como yo o no como tú, que han pasado su conocimiento y que muchos fueron captados por la estructura norteamericana como técnicos formados en el país socialista. Pero nunca va a ir. Eso es con Juan Bosch. Pero a Camaño, yo creo que la Biblia Roja los siguió y fueron muy responsables o muy coincidentes. Vamos a echarle la responsabilidad siempre personal en que Camaño se mueva hacia Cuba. Y a Peña Gómez se había creado una real coincidencia. Y yo creo que no solamente con lo de Isla Gautreaux. Había una línea que yo decía, buscar el otro coronel que se case con la historia. El MPD venía, siempre hubo intentos del mundo político de entonces, de entenderse con fuerzas políticas. Recuerda que el PSD se legaliza cuando coincide con la ley agraria de don Joaquín Balaguer. Pero ya es un poco más tarde. Ya es tarde, es tarde. No en ese momento, en el transcurso de los 12 años. Pero también el MPD hizo ese acercamiento a las líneas de Peña Gómez. Y Peña Gómez era una persona terriblemente cuidadoso. Cuidadoso de la gente. Y él sabía que esos jóvenes estaban en peligro. Había cometido algunos errores. No es el momento de hablar de eso. El secuestro de Crowley, por ejemplo. Era un tema que alejaba a Peña Gómez de la izquierda y de ese movimiento popular dominicano. Sin embargo, cuidó gente de la izquierda. Yo te puedo decir, voy a decir algunos nombres porque no cometo ninguna indiscreción. Salvador Ramos venía de la izquierda para esos momentos, más o menos, quizá un poco más hacia acá. Y yo recuerdo, y él me cuenta y lo hemos confirmado, que Peña Gómez le decía a Salvador, Salvador, tienes que integrarte a la sociedad. Mañana yo voy para Puerto Plata, por favor, quiero verte que te detraten detrás de mí. Ese es un ejemplo. Otro caso. Cuando Mauricio Justo Duarte, que venía de la izquierda, intelectual de izquierda de muchos años. Fundó Vox Proletaria, venía de Línea Roja. Cuando él decidió venir al lado de Peña Gómez, yo era la que dirigía el distrito. Y Peña Gómez decía, Milagros, donde quiera que tú vayas, lleva a Mauricio, para que lo conozcan. Y para que él vea, Peña Gómez creía que había una distorsión entre conocer las masas, entender al pueblo dominicano y las ideas de fuera. Él creía que esa juventud había que cuidarla, pero no tenía ninguna duda de su honestidad. Rafael Chalhut, por ejemplo. Son cosas que te estoy diciendo, Otto Morales. Bueno, Rafael Chalhut me dijo aquí en una conversación sobre José Francisco Peña Gómez, que la izquierda le debía un homenaje a José Francisco Peña Gómez. El día del asunto de Salvador Roja Blanco decide aquel ajuste del Fondo Monetario, que el país algún día tendrá que valorar. 1984. A mí todavía no me gustó cómo se hizo el ajuste. Pero ese ajuste hizo posible la zona franca y el turismo. Con una moneda fuerte no había cómo meterse en esos campos de producción. Vuelvo atrás. Entonces, yo pienso que hubo un momento en que la izquierda dominicana buscó contacto con diferentes fuerzas. Y eso no fue una casualidad. Fue como una especie de búsqueda de salida de un país que no le daba salida. Sí, pero Francis Camaño se convierte en un factor importante para salir de Joaquín Balaguer. Es verdad que el 12 de enero había ocurrido, del año anterior, el fusilamiento de Amaury Germán Aristi y sus compañeros. Que también hubo una cierta desesperación porque era un movimiento... Correpundencia dolorosa. Sí, claro, que no tenía ni las armas, los corecatos y los que estaban tratando de brindar apoyo. Pero ese es el momento. No tuvieron la oportunidad. Pero ese momento es en el que ya Camaño está en Cuba y la situación quizás, fuerza, varias situaciones. No solamente lo que pasaba aquí, sino que en Cuba había pasado el problema de los cohetes. La crisis de los cohetes. Y había habido un compromiso, un compromiso con los americanos y con Rusia. Y ahí se retira de la provisión de guerrillas. Cuba se retira de darle apoyo al movimiento guerrillero. Ahí se tiene que ir. Y a Camaño tratan de convencerlo de que no venga los propios cubanos. Pero desde aquí a Camaño se le enviaron mensajes y cartas diciéndoles, no venga. No, pero había un compromiso. Pero el caso de Camaño frente a Peña Gómez y frente a Juan Bosch. A mí me gustaría conocer su punto de vista. ¿En quién era que Camaño estaba confiando? ¿En Peña o en Juan Bosch? No, yo creo que no había. Había habido un antecedente. Porque nada sucede de una vez. Hay procesos. Déjame contarte ese proceso. Estaba yo en los Estados Unidos. Todo el mundo sabe la situación por la que pasó Juan Bosch. Sí. Y de repente yo recibo una, quizá una orden de Peña Gómez. En lo que me dice que el partido, porque Peña Gómez simpatizaba con la gente, pero cuidaba su partido. Que había un envolvimiento de izquierda en el PRD de Nueva York. Y que yo debía asumirlo. Yo y Don Gastón Espiral, el padre de Mundito y de Manuel. Y de Manuel, sí. Y que debemos asumirlo inmediatamente y evitar. Y eso hace. Yo lo acojo. Yo sé que Peña Gómez tiene, mientras está produciendo una situación con Bosch. Hay una situación diferente con Peña Gómez. Y eso te lo tengo que contar. ¿Cómo se produce eso? Y entonces yo asumo la dirección del partido. En Nueva York. En Nueva York se produce la marcha Washington. Peña Gómez la encabeza. Es un movimiento hermosísimo y de convenciones internas. Y qué pasa entonces, que yo voy en un tren y de repente se acerca un haitiano que me conoce y me dice, llegó el dinero de Cuba. Yo no estaba manejando esa cosa. No sabía de lo que era. Yo le dije, ah, lo voy a buscar. Y él me dijo, venga conmigo. Y yo seguí con aquel tren hasta el fondo de Brooklyn. Llegamos a un edificio, a la entrada de un edificio. Y cuando me ven allí, los que estaban allí, se sorprendieron. Porque era un secreto que gente como yo no debía saber. Pero lo supe ese día. Y ese día yo me di cuenta de algo que ya sabía profundamente. Era el trabajo que realizaba una dama que yo quiero mucho. No me pregunté el nombre. Cantando a los militares constitucionalistas a favor de acompañar a Camaño en su retorno al país. Tan pronto yo llego a Nueva York, los militares constitucionalistas me informan todo. Cépedes, fundamentalmente. Me informan todo. Y me dicen que van a ir a Cuba, van a ir a España a una reunión. Yo les pago el viaje a uno de ellos. A Benidorm. A Benidorm. No, no, no. Iban a ver a Ramfis Trujillo. Era mucho más peligroso. Ah, Ramfis. Entonces, yo quería saber lo que estaba pasando. Entonces, lo que sí me di cuenta yo ese día, que la implicación del grupo de... Había alguien del PRD, que yo sé que Peña Gómez no manejaba, ni que mucho menos Bush, que estaban implicados en una combinación con Francis Camaño y con Cuba. Y yo de ahí, al saber que el dinero no aparecía y que no se encontraba, me despedí, pero yo no me fui para mi casa ni para el hospital. Yo fui a New Jersey, a la casa de Luis Camaño de Ñón. Estaba allá Bobadilla. Bobadilla era la cintete de personal de Francisco Alberto Camaño hasta el día en que partió a Bélgica de Inglaterra. Él no estuvo de acuerdo y él vino para los Estados Unidos. Entonces, yo les digo a ellos dos, yo quiero que ustedes vayan a las Naciones Unidas a decirle al embajador cubano un mensaje que les quiero yo mandar para ver si podemos salvar una situación política que va a ser muy difícil. ¿Cuál es el mandado, Milano? Yo quiero que le digan, que digo yo, con mi nombre y apellido, con mi dirección y mi teléfono, que me consta que hay un movimiento de ese tipo y que mi hijo de Francisco Peña Gómez, mi profesor Juan Bosch, lo conoce. Y que el día que lo conozcan, uno de los dos lo va a denunciar. Por eso es de concesión política. Díganle a él que eso hay que evitarlo. Ellos pidieron la cita y se fueron a ver. Creo que era el embajador Roa. ¿No? Creo que era Roa. Raúl Roa. Entonces, yo vivía en la avenida San Nicolás, en la casa, en el sótano de Rafael Reyes, Cacique Reyes y Editha de Reyes. Y ahí era la noche cuando se dio el teléfono. ¿Aló? Habla Milano Ortiz de Basándola yo entonces. Yo digo a su orden. ¿Con quién hablo? Con el embajador de Cuba en París. ¿Otto? ¿Se llamaba? Yo lo tengo apuntado porque a los años hay que apuntarlo todo. Y además obtenerla en la computadora y ando sin ella. Y yo me recuerdo que yo pensé, llegó el mandado. ¿Ese era el hombre que iba a trasladar a Camaño? No, no. Lo trasladó un cubano que después se supo que era agente de la CIA. Agente de la CIA. Bueno, ese es el mandado que le mando a Roa. Luis no tiene... Luis Bobadilla eran dos gente formales e inteligentes y fueron a hacer su misión. Cuando me llega la llamada, señora, le habla el embajador de Cuba en París. Quiero preguntarle una cosa. Digo, dígame, señor embajador, déjeme la dirección del profesor Juan Bos y su teléfono. Ellos lo sabían. Para mí fue para decirme el mandado de yo. Llegó. Y es ahí cuando Juan Bos es invitado a ir a Cuba. Algo de que alguna vez ha hablado Carlos Dore. De ir a Cuba. Y él pone una condición. Él iba a ir a Cuba. Con una condición. Decirle a pueblo dominicano dónde estaba Camaño. Dónde estaba Camaño. Antes, con Carlos Dore, creo, porque uno va leyendo las cosas... En esta cosa del sectarismo político, las cosas no se hablan con franqueza, como estamos yo hablando aquí ahora. Y Carlos Dore parece que había llevado un mandado de Moos, no sé cuál de ellos, en lo que le decía Camaño, fíjate el mensajero y el mensaje. Algo que Juan Bos creía. Yo creo que la tesis de la dictadura con respaldo popular, fue una tesis para Juan Bos. Juan Bos no era ese dictador. No sabría hacerlo. Para mí era buscando una salida para Camaño, pero Camaño rechazó y Juan Bos no fue a Cuba. Yo pienso que ahí se crea, ahora volvemos al tema que tú pusiste ahorita. Yo pienso que ahí se crea una dificultad de desconfiarse entre los dos. Entre vos y Camaño. Porque el día antes de que Camaño cruzara por el Caribe hacia Caracoles, había estado en casa Milito Fernández, el hermano de Rafael Fernández Domínguez, a decirle a Juan Bos en mi casa que Camaño le mandaba un saludo, que estaba de acuerdo con él, que venía muy convencido de que venía solidariamente y Camaño venía a desmarcar a Caracoles. A Caracoles. Había una distancia. En cierto sentido yo creo que para Bosch, en el que mandaran ese mandado para despistar el viaje, indicaba, había una cosa que quizás me pareció, no puedo decir que la escuché. Aunque fue referida en algún momento, pero no tengo la memoria tan segura de poderla afirmar. Él entendía que Camaño había puesto en peligro la vida de Peña, la Dele y de todo el mundo, sin advertirle lo que estaba haciendo. Y ahí nace la tesis de que no es Camaño que está ahí. De que no es Camaño. De lo que escribió mucho el amigo García Castro, Goyito, y escribieron mucho los periodistas que entonces estaba Aníbal Descartes, o qué sé. Aníbal Descartes, Juan Bolívar Díaz. Había un grupo este de jóvenes que estaban desarrollándose ahí. Y yo tengo la impresión de que ahí creó un sisma. ¿A dónde? Aquí queda desconfianza de un lado, no informarme. Esto era para despistarme. Y entonces, pero ahí surge el Peña Gómez que yo conocí muy bien. Vamos a hablar de ese Peña Gómez en un momento. Hacemos una pausa en este momento, en este diálogo con la doctora Milagros Ortiz Bosch, sobre este acontecimiento fundamental, porque la vida democrática, institucional dominicana, también depende de esos acontecimientos que doña Milagros Ortiz Bosch nos está narrando. Volvemos en un momento. Doctora Bosch fue muy contundente en negar que Camaño estuviese en la tierra dominicana. Peña Gómez fue diferente. Peña Gómez se escabulló, conocía que había una situación muy, muy delicada, y no hizo declaraciones de compromiso. Pero Peña Gómez entendió que había que hacer algo por salvarle la vida a Camaño. Y que alguien tenía que decir que estaba aquí Camaño. Y lo hizo. Lo hizo. Y lo hizo. Porque esas cosas de tomar una decisión, y hay cosas que lo ponen de acuerdo con su propia visión, el líder, cualquiera que sea, actúa de manera... Y no era la primera vez. No era la primera vez. En el año, en abril del 65, el 24 de abril, fue José Francisco Peña Gómez el que despertó el movimiento, el estallido revolucionario. Y el que dijo... Contra... Y el que dijo... El triunvirato. El que dijo, esta guerra no la vamos a ganar, tenemos que negociar y convertirla en un triunfo político, y digo, si es posible. Es Peña Gómez el que lleva el coraje de decir, vamos a... Esto no se va a ganar. Que para mí es un ejemplo ahora. No es el caso, ni lo voy a comentar. Lo comparo mucho con Kresenky, el presidente de Ucrania. El de Ucrania, sí. Entonces, fueron dos actitudes, y eso marcó una gran... Pero eso fue, de alguna manera, un refuerzo para el gobierno de los 12 años de Joaquín Balaguer. Es decir, la derrota de la guerrilla de Camaño, sobrevivieron dos, nada más. Claudio y Hanle Germán fueron los sobrevivientes. Luego fueron enviados al exilio. Sí. Pero luego viene el pacto de la dignidad nacional, el acuerdo de Santiago, y fueron esfuerzos en los que José Francisco Peña Gómez... Ahí puso el alma. Puso todo. Puso el alma. Buscando, obviamente, cumplir con un objetivo político. Sí. Que era salir de Balaguer y establecer una democracia más sólida. Y cuando vamos parte, Peña Gómez comienza... Fíjate las cosas que hizo. Muy, muy importante. Peña Gómez va hacia la base social. Cuida, cuida que el núcleo social de clase media alta, lo que la izquierda calificaba la burguesía... Pequeña burguesía. Cuidar... No, no, no. La burguesía. Ya, lo que eran productores, empleados. O este, que producía dinero y trabajo. Cuidarles su parte. Por eso él conserva a don Antonio. Conserva a Secundino... Gil Morales. Hace una gran alianza con los Lobatón, con Don Máximo Inversa. Manolo Fernández Mármol. O sea, ese núcleo, el comercio, Peña Gómez lo refuerza. Pero Peña Gómez... Comienza... Peña Gómez evita... Ay, eso se olvida a veces. Que el país adopte como tesis... Que el PRD adopte como tesis la dictadura con respaldo popular. ¿Quién hace? Porque eso era un desconocimiento de la situación geopolítica nacional. José Francisco Peña Gómez es el autor de una campaña internacional muy exitosa de defensa de los derechos humanos en República Dominicana. Esa es la bandera que lleva José Francisco Peña Gómez a Estados Unidos y a Europa. La mancha o ácido y a Europa. Ya. Y la... Esta es una cosa mucho más necesaria de explicación. Para que los jóvenes conozcan la capacidad estratégica. Porque Peña Gómez era un estratega, un pensador, un estudioso. Mira, Peña Gómez hace un análisis sobre qué acompañaba Balaguer, cuáles eran las fuerzas que estaban alrededor de Balaguer para buscar la estrategia de cómo vencerlas. O las tácticas, las líneas tácticas para pasar la estrategia. Primera cosa que Peña Gómez... Primero, había asistido a los Estados Unidos a un evento convocado por Fulbright, el senador. El senador Fulbright. Estaba Gómez que fue el hacedor, el ghostwriter del presidente Kennedy. O sea, era el liberalismo de ideas y políticas de los Estados Unidos. Allí Fulbright hace la siguiente exposición. Estamos... En plena guerra de Vietnam. Con las calles norteamericanas llenas de muchachos luchando contra la guerra. y aquel sabio explica que los países... Era una reunión con el liderazgo del mundo o de América Latina. No lo puedo precisar bien. Y dice él que están... Que se confunden los latinoamericanos que creen como ahora que los Estados Unidos es una nación de una sola vertiente y son dos. Y son dos vertientes. Y él dice es una ala liberal y es una ala conservadora. Le agrega a Carl Bray a eso algo que se produce por generaciones. Es el gran teórico de las generaciones en los Estados Unidos calculando los periodos en 30 años. Pero no solamente esos falsos. Explica Fulbright que los Estados Unidos tienen solamente una nación que está manejando eso correcto. Que los países latinoamericanos vamos a hablar con los... Él decía con los... Él decía como con los brutales o con los... Le puso un adjetivo. va a conversar con uno a pedirle las cosas que solamente le darían a nosotros y se equivocaron. Pero que Vietnam que estaba peleando en Anoy y en toda Vietnam estaba negociando en París pero que había conseguido mover la juventud norteamericana y los liberales norteamericanos a favor de parar esa guerra. Peña Gómez oye esto y Peña Gómez se da cuenta que ese núcleo de liberales puede ser el impulsor aliado de los grandes cambios democráticos no más allá de la revolución los cambios democráticos que necesitaba América Latina. Y Peña Gómez acoge esa tesis y anda América y el mundo sobre todo América explicando desde la internacional socialista la importancia de eso. Con esas ideas ya tiene visto el motor del impulsor en el campo de la geopolítica del que es demasiado importante. Entonces hace el arranque de Blackburn. Esos son los liberales de Washington a los que Peña Gómez se unió y buscó apoyo para su proyecto electoral en la República Dominicana. que los conoció a través de Juan Bosch en sus principios y que después era un delito que cometía Peña Gómez cuando era aplicando las enseñanzas del maestro. Bueno, pero con muchas más ya de un hombre que dominaba cinco idiomas que leía mucho y que tenía un sentido práctico del poder. Entonces, ¿qué hace Peña Gómez cuando estudia Blackburn? Primero, los 300 millonarios no han dado resultados. Hay un sector de los militares conservadores como Balaguer que vienen del pasado. Hay un sector de la iglesia que cree en Balaguer y hay un sector popular pobre que a lo mejor deja de ser y ya no es tan importante pero que se va a morir apoyando a Balaguer. ¿Qué hacemos nosotros? Aquí usted me va a tener que aclarar un papel importante que se jugó en este país con fines democráticos. ¿Es cierto que Ney Rafael Nibar Seijas le dio apoyo permanentemente a José Francisco Peña Gómez? Yo creo que igual como hay variantes de este lado y tú y yo hemos hablado de la izquierda del MMPD del PCD o de la línea roja de los otros lados también se originan esas fuerzas y es la inteligencia política la que indica cómo moverse y hacia dónde ir porque ¿qué hizo Peña Gómez? Subió el toro a él le prohibía le prohibieron hablar por la radio pero él volvió y subió el toro de la oposición ¿para qué? Con cuatro para definir un sector de la iglesia para definir un sector militar ahí aparecieron muchos y también más que nada para un debate esta idea de Fulbright Peña Gómez llegó a decir en una manifestación o en una reunión con muchos compañeros muchos amigos de izquierda ¿Pero quiénes eran los aliados de Peña Gómez en el ámbito militar? ¿Lo digo ahora? Sí doctora Algunos fallaron Algunos fallaron pero Sí Yo quiero decir que le llamaba había un 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 como siempre Fernández Domínguez Fernández pero Fernández Domínguez ya yo digo posteriormente posteriormente por ejemplo Wessing fue un aliado de Peña Gómez en un momento pese a la diferencia histórica con el acuerdo de Santiago y Balaguer presenta a Wessing como un conspirador empedernido porque había pero había estaban en el mismo proyecto el discurso político es bueno ver como digo yo estas cosas el discurso político moviliza no es estático porque la sociedad es dialéctica nada se tiene en un solo espacio las democracias que han fracasado es porque se estancan en un solo sitio y van a ser vencidas inevitablemente los sistemas políticos son parte de la sociedad Wessing no tuvo relaciones con los militares pero Peña Gómez si las mantenía militares digamos en los años 70 1970 1975 hubo varios movimientos y ayudados porque tuvo asistidos ahí de gente asistidos Molina Morella se metió en eso hubo militares el mismo general José Miguel Soto Jiménez atraía mucho por su lenguaje por su pero era un joven oficial nada más en ese momento yo estoy hablando ya de los días bueno si eso llega con Peña Gómez en los 90 en los 98 no pero Peña Gómez si que tenía amigos militares que creían en la democracia había había muchos por ejemplo los Rodríguez Echavarría Rodríguez Echavarría por ejemplo estuvo siempre cerca me diga que te cuente un cuento lindo de Rodríguez Echavarría y de Fernández Domínguez bueno Fernández Domínguez llega a los dos días a Puerto Rico de la de del golpe de estado no no si de de Bosch se va deportado de abril de abril llega a Puerto Rico él estaba en Chile se llamaba Miguel él estaba en Chile en Chile y llega a Puerto Rico pero de una vez el nombre de él era Miguel Soto llega Miguel Soto e inmediatamente lo paso a donde Bosch está el general pero Rafael Ramón Rodríguez Echavarría cuando llega Rafael le dice general coronel entonces Rafael si usted lo hubiera hecho preso esto no hubiera sucedido y chocando como chocan los militares los tacones así como se traba le dice general cuantas veces usted lesione actúe contra el pueblo lo voy a hacer preso esas son las cosas esa es la respuesta de Fernández Domínguez a Rodríguez Echavarría delante de Bosch delante del profesor delante del profesor vamos a hacer una última pausa en este diálogo con la doctora Milagro Fortifor volvemos un momento doctora Milagro Fortifor a mí me interesa usted recorrió el mundo con José Francisco Peña en el programa Los Dirigentes en esos viajes en esas entrevistas con líderes primeros ministros líderes de grandes partidos en Europa sobre todo en América Latina en todas partes ¿cómo era ese José Francisco Peña Gómez en esa función como si fuese un periodista porque era un diálogo pero él hacía preguntas no pero se hacía en el marco de la internacional socialista o sea él también tenía su participación brillante nosotros lo veíamos a él subir a esa tribuna y representar los intereses de América muy de acuerdo con el avance de la democracia había momentos que le daban ganas de llorar primero viajaba también su señor esposa él siempre llevaba la Biblia en latín y la Biblia en el idioma del país a donde iba Peña Gómez tenía una habilidad de polígota pero su clave era la Biblia y la Biblia en latín entonces íbamos para Rusia ahí iba y luego que había estudiado algo pero llegaba hablando y así era en portugués así era en inglés así era en alemán los americanos y el francés era mucho más fácil para era más notable que lo supiera óyeme italiano italiano lo hablaba muy bien entonces nosotros disfrutamos el respeto en las exposiciones cómo hablaba el hombre de América Latina cómo interpretaba el mundo esos diálogos norte-sul ese compromiso de la lucha contra la droga la lucha contra la deuda las exposiciones de Peña Gómez son realmente maravillosas y además sorprendentes el respeto de Peña Gómez en el mundo te puedo contar dos yo siempre le preguntaba a ellos por qué ese afecto por Peña Gómez te voy a contar el de Mario Suárez Mario Suárez de Portugal y estaba al lado de su esposa yo le digo don Mario esa admiración por Peña Gómez él me dice yo no quería ser de gol yo no iba a luchar como Argelia por seguir siendo un dominador de colonias yo llamo a Olof Palme y le digo a Olof Palme que yo necesito que él me visite esas esas posesiones o sea portuguesas en África territorios los territorios dominados por lo que era su colonia y le explique que yo voy a una cosa diferente que voy a lograr la independencia en un proceso de su nación pero le dice don Mario Suárez a Olof Palme pero teníamos que ir con un líder negro que te acompañe Olof Palme dijo déjame Peña Gómez y se fue por África Olof Palme se cansó como a los 6, 7 días pero Peña Gómez hizo el recorrido entero con Mario Suárez no sin Mario Suárez sin Mario Suárez era un mensaje un mensaje Peña Gómez entonces conoció Sengor adoraba Peña Gómez Sengor Sengor organizó algo que es memorable para mí cuando Jan Nuyoma era el jefe de la Mibia en Arremás en Senegal organizó Sengor el encuentro de Peña Gómez con Dunoma el que era el líder que quería él quería que la internacional socialista comenzara a conocer ese líder entonces Peña Gómez cumplió su misión por lo que se retiró antes y por eso Peña Gómez era un un para Mario Suárez no había otro orador como Peña Gómez Peña Gómez participa en la en el final de la guerra de los claveles entonces ese tipo de cosas delicadas en que Peña Gómez participaban y que no contaban no las contaban nunca uno las vivía y sabía que me han vivido yo las preguntaba y sabía por qué y cuando entiende usted que puede hacerse un reconocimiento más allá del que hasta ahora se ha hecho la cosa hay alguna estatua de José Francisco Peña Gómez hay un aeropuerto que tiene el nombre de José Francisco Peña Gómez Tanto me atrevo a decirte lo que yo aspiro algún día reconozcamos que el fallo que hizo la junta del distrito sobre la nulidad de las elecciones en el distrito declare que Peña Gómez no fue elegido presidente es decir la junta del distrito reconoció que José Francisco Peña Gómez había sido víctima de un fraude vamos a ser respetuosos con José Enrique con el doctor José Enrique Hernández cuando José Enrique dice estas elecciones están anuladas si tú sumas y restas ¿en qué año fue eso? 1994 en el 94 si tú sumas y restas Peña Gómez queda siendo la mayoría es ahí cuando realmente Balaguer decide negociar el que decide negociar es Peña Gómez en una reunión con los militares en una casa que queda en Villaslindas una organización que queda yéndose a Serialta Gracia ahí estaban todos los militares estaba Hipólito Mejía que era el contacto militar con Peña Gómez con Peña Gómez y todos esos militares Hugo Tarantino y la única mujer yo porque yo tuve la vica de ser hasta llevada a conocer esos es cierto lo que escribió Cándido Gerón en el sentido de que Balaguer le ofreció a Peña Gómez una aliarse a él si quitaba a Fernando Álvarez Bogar como candidato vicepresidencial yo no conozco eso lo que si yo sé es que Peña Gómez se negó no yo eso no eso no te lo puedo decir yo si que sé que para algunos dirigentes nuestros entre ellos Hugo Tarantino y lo digo con mi respeto y amistad por Fernando creían que si Peña Gómez mantenía a Fernando como candidato vicepresidencial Balaguer iba a apoyar como lo hizo a Leonel Fernández eso si que lo sé yo de Hugo y del proceso que estábamos viviendo pero hay un relato de un mensaje que Balaguer le envió vía guaró al iranzo a José Francisco Peña Gómez y lo cuenta Cándido Gerón en un artículo pero yo no puedo decir que si todo lo que te he dicho ahora dice que usted participó en una reunión en donde se decidió que no se iba a aceptar esa propuesta del doctor Balaguer yo participé pero no opiné porque era una decisión de Peña Gómez absoluta que era líder del movimiento tomar una decisión de sí o de no primero porque iba a ser yo no opiné oí todas las opiniones estuve ahí pero yo me quedé callada porque aprendí que a veces no era perfecto y hay lecciones hermosas a don Antonio Guzmán don Antonio Guzmán le quitaron cuatro senadores y la democracia siguió avanzando todo eso se lo puedo decir ahora con madurez quizás en esos días me mortifiqué pensé que iba a ser que no iba a ser pero ahora ahora pienso milagro porque no hablaste bueno yo creí que esa era una decisión muy de Peña Gómez muy personal de acuerdo con algo que era muy importante porque el que dice voy a negociar y después de una conversación que los militares le dicen a él él pregunta cómo está la situación ellos le dicen que malagueras han tomado medidas los militares malagueristas las fuerzas que correspondían al establecimiento y que eso se iba a durar se podría se iba a ganar pero que iban a pasar varias semanas si te puedo decir lo que nos dijo a Hipólito a Hugo y a mí con la diferencia de que lo que no se escribe de una vez después de que le puede cambiar una coma un acento y eso es se va diluyendo se va diluyendo o uno lo va soñando como uno quise haberlo oído ¿qué le dijo José Francisco Peña Gómez? Peña Gómez dijo que si estaba aquí Graham era el embajador de Canadá que era John Graham el representante de la OEA John Graham y entonces Peña Gómez dijo esa guerra de cualquier manera voy a tener de frente a vos y a Balaquera una vez me preguntó doctor Leonel Fernández si Peña Gómez era como en los últimos años hablaba Juan Bosa después te cuento lo que le contesté entonces realmente Peña Gómez dijo con esa oposición con esa oposición que yo voy a recibir con este pueblo con 15, 20, 30 días en la televisión con foco de que me botó una bomba que me botó esto que pasó esto me va a ser imposible gobernar con con el doctor que ni se lo quiso ni se lo podía quitar entonces él dijo llame a Graham que voy a negociar que vamos a negociar a negociar lo que nunca me voy a explicar es y se me fue a Gripino se lo pregunté 50 veces a una persona que este país le tiene reconocimiento y yo soy parte de este país pero yo te quiero decir lo siguiente ¿por qué precipitaron una segunda negociación cuando los que tenían que negociar eran Peñagómez y Balaguer en el 94? bueno porque de por medio entró el partido de la liberación dominicana en una negociación posterior con Balaguer y su te declaro lo que yo pienso de eso que esos años perdidos tienen un responsable desde el punto de vista de la democracia ¿quién? y antes de que se cierre este programa quiero decirte que uno de los trabajos de Peñagómez fue quitarle a la democracia el apellido lamentada toda la capacidad lamentada 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 eso eso no había armas para modificarlo porque estaba ahí nadie tenía fuerzas para modificarla y esa fue una de las batallas más hermosas de Peñagómez quitarle el apellido lamentada y llamarla democracia democracia que linda cosa ¿quién fue el que tuvo la responsabilidad por esos años perdidos? yo yo creo ¿qué me lo iba a decir hace un momento? yo creo que las confusiones la falta de claridad en el compromiso con la historia en el conocimiento de cómo construir el futuro como ahora y estoy haciendo una anécdota que te la quiero hacer a ti yo soy estaba o estaba de la juventud que en la calle el conde discutíamos si era importante el libro rojo de Mausetún o el revisionismo de los rusos y si Neruda era un criminal por haber pronunciado un discurso en el Pen Club de Nueva York esas cosas serán las que deben ese día estoy hablando alegóricamente haciendo una metáfora ese día el Consejo de Estado emitió un decreto expropiando todos los bienes de los Trujillos y ese día Fausto teníamos una economía de Estado y no lo supimos no se dieron cuenta y ahí se fue la tercera del CEA ahí la ley 101 del doctor Leonel Fernández ayudó a que se fueran córdes ahí no nos dimos cuenta que el tiempo obliga a tomar decisiones con claridad y los que no tomaron los que no se dieron cuenta lo que era negar el progreso del país a través de Peña Gómez son los culpables y son muchos pero más que nada es la falta de reflexión la falta de pensamiento y que yo quisiera que entendiéramos que esos momentos no se deben volver a repetir no se deben volver a repetir que bueno muchas gracias doctora Milagros a ti Fausto que bueno que alegría tener esta conversación sobre José Francisco Peña Gómez un líder político un personaje que tiene una dimensión mucho más grande que la que ha recibido en reconocimiento hasta este momento si tenemos democracia yo creo que en gran parte se debe a la figura de José Francisco Peña Gómez gracias a la doctora y muchas gracias a ustedes por la compañía en este diálogo y muchas gracias y muchas gracias y muchas gracias Gracias.